Mira, papi, mira, yo con esta hambre que cargo y ando pegado, ¿de verdad? Muchachos, si yo estoy corto, no sé, marisco de dinero, ajá, y entonces, a ver el gasolio. Entonces tenemos la solución, vamos a llamarle a Eugenio, pero tenés que circular la lámpara para que salga un poquito. Papi, es la tecnología, papi, sale de aquí, dale, papi. Ah, broma, ¿qué fue? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Eugenio, tenemos hambre, papi, salvamos. Bueno, los voy a llevar para que un primo mío, pero no jodan más. Papi, ¿qué es el cocajóname? Papi, quita la cuenta. ¿Cómo es la cosa? Papi, vamos a llamar a Eugenio, llamaba, porque esto no lo... Yo no puedo pagar esto. A ver, niño, ¿verdad qué pasó, mamá? Papi, nos están cobrando. A ver, yo nunca le dije que le iba a pagar. No, 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 no me jodan más, no me jodan más. Ay, ¿qué me vas a pagar? Véjate, papi, al que alcancé primero, toma. ¿Qué? A la mano, ¿no? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.